Feliz cumpleaños Auli, ah muchísimas gracias, muchísimas muchísimas gracias, hoy exactamente es el día en el que nació, 10 de abril, pero yo lo compré en mayo, junio, en junio o julio, yo creo que lo compré dos mesitos o tres meses, pero si hoy es el cumpleaños, muchísimas gracias.